El Ceremi de Educación Sergio de Serramera informó que tres establecimientos de la región han sido seleccionados para convertirse en liceos bicentenarios de excelencia. Se trata del Liceo Rural de Cerro Castillo, Establecimiento Técnico Profesional, Liceo Austral Lord Cochran de Cochran y Colegio Santa Teresa de los Andes de Puerto Aysén, ambos establecimientos humanistas científicos. Estos proyectos bicentenarios van a beneficiar directamente aproximadamente a 791 alumnos, en la suma que hace cada colegio, 440 alumnos Santa Teresa, 119 alumnos el Liceo Cerro Castillo y 220 alumnos el Liceo Lord Cochran aproximadamente. Carolina Aceituno, directora del Liceo Rural de Cerro Castillo, manifestó que es una gran satisfacción para toda la comunidad educativa. El Cerro Liceo Bicentenario y el proyecto que nosotros presentamos viene a contribuir y a fortalecer el área técnico profesional de nuestro liceo, que desarrolla técnicos en servicios de turismo. Nuestro proyecto está enfocado en que el área de técnico profesional o el área de turismo sea transversal desde primero básico o educación parvularia que vamos a tener el próximo año, hasta cuarto medio, donde los estudiantes puedan desarrollar distintas habilidades y principalmente valorar y sentirse identificados con el entorno cultural, el entorno medioambiental y de turismo que tiene principalmente la comuna de Río Ibañez. Por su parte, Sebastián Stenmeyer, director del Colegio Santa Teresa de los Andes, expresó. Para nosotros es por una parte esta instancia de recibir la categoría del Liceo Bicentenario, es por una parte lo recibimos como un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el Colegio y la Fundación Educacional Santa Teresa por el mejoramiento educativo, entendiendo que ya hemos tenido la excelencia académica del SNED, también hemos logrado alcanzar puntajes en estándares altos del CIMSE, la PSU, y por una parte creemos que el programa del Liceo Bicentenario otorga en esto un reconocimiento a esos resultados, a esa historia de resultados de estudiantes que han logrado marcar el pic de buenos resultados de un establecimiento educacional. De esta forma, la región de Aysén contará con seis planteles bicentenarios, cuatro de ellos creados durante la segunda administración del presidente Sebastián Piñera y dos durante su primer periodo de gobierno. Los resultados de la convocatoria 2019 se encuentran en el sitio www.liceobicentenario.mineduc.cl